Las lesiones más recurrentes en una, hablemos de un ambiente laboral pues común que todos los ejecutamos, que es un ambiente administrativo, de eso nadie se salva, hasta un terapeuta que quiere estar siempre en movimiento tiene que administrar, entonces estamos sentados, ¿no? Estamos de acuerdo que permanezamos sentados para poder organizar, administrar y pues las posturas después de 2 a 3 horas pues llegan a generar lesiones directas con la zona cervical, área de los hombros y pues en todo depende, ¿no? Yo siempre he dicho que el cuerpo humano es una máquina y que somos la inspiración para las máquinas. El cuerpo humano está muy relacionado con un auto, yo siempre he dicho que el volante de un auto en el ser humano son los hombros y la cadera. Entonces, si los hombres y las caderas no están bien posicionadas, tenemos como en este caso un desnivel pélvico o un desnivel escoliosis que afecta al tronco. Entonces, si la persona que ya lleva un tiempo organizando, planeando y en cuenta, tomar caso que están los administradores, los licenciados en administración de empresa, donde ese es su trabajo 100%, pues pueden haber lesiones y generar a largo plazo lo que son escoliosis mecanoposturales, que en esto es una diferencia de tensión. Ah, bueno, sí. Eso te quería pedir porque muchos de nosotros no manejamos ese tipo de términos y cómo los podemos aterrizar. Lo que nosotros referimos como diferencias de tensión es que del lado derecho-izquierdo puede haber una carga de tu peso. Más. Estamos de acuerdo que somos derecha-izquierda y tenemos que tener un equilibrio. El amostasis o el equilibrio en el cuerpo es que todo esté bien repartido, bien administrado. Volvemos a lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, de esto es que tu lado izquierdo esté cargando más porque yo soy, pues, derecha, ¿no? Ejecuto mi trabajo con, con, este, en el mouse o el trabajo con mi computadora porque soy derecha o porque soy zurro. Entonces, solo al tener una postura, o sea, esté teniendo una postura de descanso, pero ya estoy abrumada porque ya tengo días trabajando en un proyecto que no termina. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que nos ponemos de una posición de descanso que si no sabemos el riesgo que pueda haber, a largo plazo ejecutando un trabajo donde quizás ya me voy a jubilar porque ya tengo una cervicalgia crónica, o sea, ya hay un aplastamiento de una vértebra, hay una abulsión de un disco intervertebral, que son hernias de disco.